Son animales con un caparazón calcificado. Características. Número 1. Existen más de 67.000 especies. Número 2. Cuentan con dos pares de antenas. Número 3. La mayoría son acuáticos, tanto de agua dulce como de agua salada. Número 4. Los animales crustáceos son animales invertebrados. Número 5. Su cuerpo está dividido entre 16 a 20 segmentos. Observa los siguientes ejemplos de animales crustáceos. Número 6. Fried tam oder diabetes. Número 28.000 espe mein Si este video te ha sido de utilidad, recuerda regalarme un like.